Que me gustas así, que me muero de amor, que no puedo pensar Si te acercas a mi, que me haces desear, que me olvido quien soy Que me tienes, que soy tuya, que te sueño y te doy Toda mi vida, mi vida es tuya, tuyos mis sueños Los sueños que quieren volar, vuelo contigo Contigo todo, toda mi vida, mi vida es tuya, mi amor Adivina, ya no puedo, esconder el miedo de no estar contigo Te confieso todo, te entrego a mis sueños, no me dejes sola por favor Llévanme a volar sin alas, llévanme hasta el cielo de los corazones Bésame en el viaje y cantemos canciones de amor Que me encantas y más, que me enciende tu luz, que se apaga el dolor No me dejes jamás, toda mi vida, mi vida es tuya Tuyos mis sueños, mis sueños que quieren volar Vuelo contigo, contigo todo Toda mi vida, mi vida es tuya, mi amor Adivina, ya no puedo, esconder el miedo de no estar contigo Te confieso todo, te entrego a mis sueños, no me dejes sola por favor Llévanme a volar sin alas, llévanme hasta el cielo de los corazones Bésame en el viaje y cantemos canciones de amor Adivina, ya no puedo, no puedo esconder el miedo Te entrego a todos mis sueños, no me dejes sola por favor Llévanme a volar sin alas, al cielo de los corazones Cantemos canciones de amor Cantemos canciones de amor Orgún a volar sin alas, al oficinas Cantemos canciones de amor Gracias.